Y otra vez, el consentido de las huasecas Y nos vamos bailando, hasta los pozos Y pa' mi gente de Tresacua, ¡vamos a bailar! Y para mi pueblo, Platón Sánchez, Veracruz Y el saludo Para el chapulincito, y el panchito, no se queda atrás Fuerza, juventud y sentimiento El consentido de las huasecas Gayser, musicales Y como no Para el hombre de la sonrisa amable ¡Vale sabor! Y para el tremendísimo Cristian Suénala a los cueros Suénala a los cueros Música Y esto va con el saludo cardeal Para todas las bandas de la región En especial Para las bandas de Izcatepec ¡Vale! 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 Y que se escuche ¡Vale! 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 Los amigos de la Huasteca Potosina El Saludo El Saludo ¡Gracias! Y esto va pa' todos mis venados ¡Toma la baila! Y si no zapatea es porque es venado ¡Es el Kayser Musical! ¡El consentido de las huastecas! ¡Y si no zapatea es porque es venado! ¡Es el Kayser Musical! Y como la baila chafurí ¡A la vuelta y vuelta! Y el saludo va Para todos los choceres De la ruta ¡Echale cuicho! Y para los venados De la colonia de Seminario ¡Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado! ¡Esto fue el consentido de las huastecas! ¡El Kayser Musical! ¡Que Diosito me los cuide! ¡Y que a nosotros no nos olvide! ¡Fuerza, juventud y sentimiento! 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 ¡Fuerza, juventud y sentimiento!